No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es el amar y enloquecer Tus labios te queman, tus besos te enviaran Y que torturan mi corazón Sé que me hace arder Y que me encierne Del pecho de pasión Estás lavada en mi, te siento bien a ti Abrazador de mis pies Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás ya lejos de mí Así me quiero, no es mi vida de mi vida Así me siento solo bien Siempre bien Tengo miedo de perderte De pensar que no hay de verte Que saluda un mar Que me abre de sangrar Cada vez yo te siento desmachar Sin embargo, me atormento Porque en la sangre te llevo Y al instante, nunca brillo amarte Quiero tus labios no estar Y al instante, nunca brillo amarte 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 Imagina en la pal廳 Como una puñera en la sangre Y al instante, nunca brillo amarte ¡A más brillo amarte! ¡Quiero en tus brazos morir!